¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Cuando comprás una casa, vos comprás una casa y decís, ¿dónde pasaba el caño? Bueno, pasaba por acá, pero la obra es magnífica, el asfalto es magnífico, se ha trabajado el barro y ya tomaron carta en el asunto, así que incluso fíjate vos que con el barro, con el agua que hubo, ya entraron los semis, se han tirado piedras, se ha trabajado muy bien, es una obra muy importante la que se ha hecho acá. Sí, sí, totalmente. Sin duda, y los cronómetros comenzarán a actuar mañana para verificar la teoría previa. ¿Te acordás cuando decíamos que íbamos a pasar los 200 de promedio? Claro, y cuando había que hacer dos minutos para rendir el examen. No, pero arrancamos con 12, no, somos de la misma edad, 12,7. Sí, yo no lo vió nunca, claro, y que estaban los pilotos que estaban allá, a la S. Recién, por ejemplo, me encontré a Eduardo Bouvier y vamos a dar una vuelta. Entonces digo, para acá, para acá, que incluso ahora va a salir la nota de Turismo Carretera, la vamos a compartir por igual, y le digo, ¿qué te dice este lado? Que estuve a un metro de caerme. Ah, ¿se acordás con la Chevy de Tito del Conte? Se largó a llover, bajaba tanto el agua a las tribunas, hace agua plana en el auto, y se le va, y se le va, y se le va, y quedó a tres metros el auto. Es más, le pregunto al acompañante si sabía nadar, porque ya el agua empezaba a ganarse, ya estaban ahí, a 200 kilómetros, cuando, auto mojado, alabucaron. Claro, exacto, qué lindo, che, sabés nadar, ¿eh? Claro. Qué coraje los acompañantes del Turismo Carretera, va, en líneas generales, qué gente valiente. Se subían, se subían y daban la vida, daban la vida, hasta en aquel momento, cuando después empezaban a elegir a los delgaditos, y aparecieron algunas damas también. La hija de Emilio Satriano, por marcar... La chica que estaba con Banfi, Doucet, Doucet, No, Doucet, que apareció los otros días en la CTC cuando se presentó el libro Mouras, Príncipe del TC, de Victoria del Campeón. Bueno, pero terminó siendo la esposa de, a día de hoy, de Ángel Banfi, bueno, ahora no me sale el nombre, pero bueno, creo que... Ah, mirá los muchachos, están los del greco, ya vinieron. No, olvidaste. No falta volviendo a esos lugares, pero bueno, entonces se suspendió porque es el homenaje al Pato Morresi, que se va a llevar a cabo. Claro, exacto. En una hora viene, en unos minutos, en 10 minutos viene tu obra, entonces, Osvaldo. Bueno, un gusto compartir, buen trabajo para ustedes también. Saludos para todos los campeones. Tengo que ir a conocer la radio, tengo que ir a conocer la radio. Ya les prometí, ya les prometí a Claudio, y vamos a hacer un par de programas desde ahí. Pero, ni hablar. En poco tiempo va a estar Campeones Media, en plena función, ya con el estudio. Multimedia, ¿no? Así se le dice a ustedes que conocen el rubro. Sí, señor. Con cálculo. Radio, televisión, todo lo que disponga, ¿eh? Y a partir de la semana que viene, todos vamos a estar trabajando porque vamos a empezar a repartir entraditas para que toda la gente quiera volver acá con el turismo nacional. Claro. Como eso, esencia turismo nacional. Con un alimento no perecedero, entrada gratuita. Una gran movida solidaria que se va a hacer. Claro. Y este domingo, un juguete. Que lo recuerden. Claro, porque es el día del niño. Es el día del niño. Sí, exacto. Y por eso nos besan, Dí. 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 Dí.